Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora nos vamos a Michoacán con nuestro compañero Miguel García Tinoco, corresponsal del grupo Imagen Multimedia. Buenos días, Miguel García. ¿Cuál es tu reporte esta mañana desde Michoacán? Hola, Horacio. Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Cadena 3. Pues una jornada muy tranquila, de alguna forma, en las zonas urbanas de Apatzingán. Apatzingán y fue bien recibida la visita de Rosario Robles que anunció 3 mil millones de pesos adicionales para el combate a la pobreza, fundamentalmente el combate al hambre en Michoacán. Se habla de que en esta región de 37, de 30 estados de la zona de Tierra Caliente y de la Meseta Purépecha, pues hay evidentemente hambre. El 76% de las personas que viven en esta zona sufren de extrema pobreza. Fundamentalmente les anunciaron 400 comedores comunitarios para que vayan ahí a satisfacer sus necesidades. Fundamentalmente los niños y niñas de esta región, también escuelas con horario ampliado para que puedan también ahí los niños y niñas comer tranquilamente y que los padres también estén de alguna forma conformes con la situación de sus hijos más tiempo en las escuelas. Pero el asunto que más preocupa, además de los comercios y los 200 empleos que solicitan a diario en las oficinas de Apatzingán, de la administración municipal, pues es la estigmatización de que pueden sufrir otra vez o podemos sufrir otra vez los michoacanos como ocurrió en 1993 cuando los conflictos postelectorales y después en el 2006 cuando la lucha contra el narcotráfico acá en Michoacán de que cualquier vehículo con placas de Michoacán será revisado minuciosamente en todas las entidades que están blindando. Ya los gobernadores de entidades vecinas a nuestro estado han dicho que van a estar muy pendientes del tránsito de vehículos michoacanos o de personas michoacanas hacia aquellos lugares. Este problema, como ya te digo, lo hemos vivido y hoy se siente ese miedo, ese temor de que se han violentado los derechos humanos de personas que van a otras entidades por necesidad, por obligación, por placer, por distintas formas de llegar a aquellas zonas, a aquellas otras entidades y bueno, pues es el riesgo de que otra vez lastimen a las personas que vamos de Michoacán hacia otras entidades, Horacio. Tiene mucha razón Miguel García Tinoco, no solamente la estigmatización de la que habla sino el tema de los abusos en materia de las revisiones que probablemente podrían ocurrir en estos lugares, así es que habría que estar muy pendientes con ese tema y también hacer un llamado a las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos a que estén presentes, probablemente sería su presencia un augurio de tranquilidad para las personas que sean revisadas. No podemos pedir de ninguna manera que estos operativos cesen pero sí hay que pedir que sean muy cuidadosas las autoridades en este manejo porque es un tema muy delicado y además como tú ya lo has comentado pues hay algunas personas que ya han sufrido pues algunos contratiempos indeseados en ese tipo de operativos. Gracias Miguel García Tinoco, nuestro corresponsal enviado allá a la tierra de Michoacán. Gracias por tu reporte esta mañana. Buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.